Más de una vez dejó en claro que no le importa la opinión ajena. Sin dudas, Sol Pérez, 25, aprendió a hacerle oídos sordos a las criticias negativas. Es auténtica, hace lo que siente y dice lo que piensa más allá de la mirada del público. A Sol le encanta lucir prendas ceñidas al cuerpo. Entrena desde los 14 con un objetivo claro, marcar cada músculo de su cuerpo. Por eso, le gusta resaltar sus curvas con outfits super sensuales. En esta oportunidad, deslumbró a sus seguidores con un look muy sexy. Lució un top super escotado blanco y una falda del mismo color, cintura, alta ceñida al cuerpo. Pidió que la maquillaran con tonos bronce y que le delinearan el contorno de los labios para que aparentaran ser más gruesos. Todo le queda bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!